Bueno, aquí está la cena. A ver. ¡Qué buena pinta, María Jesús! Cada año te superas. Gracias, abuela. ¡Genaro! ¡Guau, qué fuerte! Cuida con la copa, Genaro, que valen más que tú. No seas descontada con el pobre zombie, María Jesús. ¡Que me llamo Genaro, vegestorio! ¡Guau, si hasta tiene voz de zombie todo! No, no hay voz de zombie. Lo que pasa es que yo era fumador. Y claro, cuando quise dejarlo y cambiar de hábitos, pues me mataron. Oye, Genaro, ¿es verdad que los zombies vivís para siempre? Más o menos. Vivimos para siempre, pero muertos. ¡Guau! Pues os he contado que yo una vez me acosté con un zombie. Abuela, de verdad, no empiece con sus historias que tenemos invitados. ¿En serio? ¿Me sirve escavaz zombie? Que no le llames zombie, que se llama Genaro. No seas despota, José María. Oye, despota eres tú, que lo tienes aquí de sirviente. De sirviente no, que el trabajo dignifica. Además, yo estoy segura de que a Genaro le parece mejor estar trabajando para ganarse un poco lo que es la cena, que no en plan, aquí toma una limosnita, ¿no, Genaro? A ver, señora, yo como todo el mundo, prefiero que me den de cenar a cambio de nada. Y la verdad es que no me gusta que me estén grabando todo el rato. Javier, ¿no lo estás oyendo? Que a Genaro no le gusta que le grabes. Deja de grabarle. Oye, Genaro, ¿te he contado alguna vez que yo me acosté con un zombie? Sí, lo acabas de decir, hay un momento. Bueno, pues me acosté con un zombie y era más feo que tú, ¿eh? Bueno, incluso más aburrido. Fíjate si era aburrido, que era vegano. Pero, abuela, déjate de decir chorradas, ¿cómo va a ser un zombie vegano? Pues sí que era vegano, era vegano y además no tenía ojete. Porque la chica que le habían mordido para hacerse zombie le habían mordido en el culo. Bueno, eso me contó él, se llamaba Christopher. Sí, hombre, sí. Christopher el vegano, lo conozco. ¿De verdad lo conoces? No me digas. Pero, ¿entonces las historias de la abuela son verdad? Bueno, pues claro. ¿Y sabes algo de Christopher? ¿Lo ves? Lo último que supe de él es que estaba de camarero, pero se le arruinó el negocio y me parece que se metió a actor, creo. Madre mía, qué cosas, ¿eh? Podríamos ser casi familia tú y yo. Bueno, si quieres, podemos ser familia, ¿eh, guapo? ¿Qué tal el taxi? ¿Te interesa o qué? No, era por cambiar de tema. Ah, si es por cambiar de tema te hago una pregunta. ¿Es verdad que los zombies voláis? No. Va, otra pregunta. ¿Qué? ¿Los zombies qué hacen? Comer. Ah, pues mira qué bien. Justo has venido una noche que puedes comerme asado. No, gracias. Solo como carne humana. ¿Qué? Nos vas a comer. A eso he venido. A comeros. Pues cómeme, Genaro, cómeme. Ya era hora, cómeme. Te puedo grabar que esto mis amigos no se lo van a creer. No te preocupes por tus amigos. Hay zombies por toda la ciudad. A estas alturas todos tus amigos serán zombies. Pero, pero, por qué, quita. A ver, a ver. ¡Es verdad, es cierto! ¡Guau, cómo mola! Dios mío. ¿Qué es verdad? La que he liado que he subido a casa a un zombie. Una invasión zombie. Con el año que llevamos y lo acabamos con una invasión zombie. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? José Mari, por favor, no grites que estás asustando al chico. ¡Eh, zombie! ¡Apártate de mi madre! Que me llamo Genaro. Genaro, cómeme. ¡Señora! ¡Cómeme! ¿De dónde vas, no huyas? ¡Cantegra la distancia! ¡Cómeme, Genaro! ¡Cómeme!